Exacto, y como se puede ver, la clase política está reaccionando, ahí estábamos platicando precisamente con el diputado panista, está de tecnología disruptiva, está orillando a que la clase política capitalina, incluso mexicana, esté teniendo una especie de reacción de defensa. Y para hablar más del tema, tenemos a Guillermo Pérez Bolde, el director general de la agencia Mente Digital. ¿Cómo le va, Guillermo? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Encantado de estar aquí contigo, tu auditorio. Guillermo, tú has sido muy crítico del uso de Periscope porque consideras que está violentando la privacidad de las personas en la Ciudad de México, pero estamos viendo al mismo tiempo que está sirviendo para denunciar algunas prácticas muy nocivas. Estamos hablando de guardaespaldas que son abusivos, estamos hablando de políticos que se pasan de la cuenta. Incluso ahora lo que veíamos en esta imagen de Xochitl Galvez, una imagen que nos permitía un atismo privilegiado a la clase política mexicana. Aquí yo veo una situación que es interesante. Periscope en realidad no es el problema, porque en realidad Periscope es solo una herramienta y así como es, habrá otras más. Me parece que aquí la cuestión es, partiéndolo por secciones, lo que hizo, por ejemplo, Xochitl Galvez, fue sin permiso, sin autorización de los presentes, pues difundió en dónde se encontraba y quiénes estaban ahí. Aunque algunos saludaron, pero muchos me da la sensación viendo el video que no entendían siquiera qué estaba ocurriendo. Por otro lado está la situación de las denuncias ciudadanas, en donde se denuncia a un policía, a un político, o donde se muestra a ciudadanos cometiendo algún ilícito en algún sentido. Me parece que esta herramienta es una, pero antes ya se utilizaban otras, pues porque antes ya se tuiteaba y se tuiteaba con una foto e incluso hasta con una liga, un video. Entonces esto no es nuevo, ya antes se había utilizado otras herramientas para este tipo de acciones. Periscope es la que está hoy de moda, es la que hoy se está utilizando, porque aparte es muy fácil de utilizar y creo que va en ese sentido, por eso se está popularizando tanto. Guillermo te saluda con gusto, Blanca Becerril. Esto acabamos de tener aquí en el estudio a un diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que nos está anunciando que pronto ya se va a dar un protocolo para regular el uso de esta red social. ¿Esto podría llegar en algún momento a la censura? Yo creo que es un primer paso para llegar a la censura y este es un intento que se ha venido dando desde hace ya varios años incluso. En su momento hubo intentos de legislar en torno a Internet, las redes sociales, en fin, y este es como un intento que me parece que va muy rápido y está acelerando muy rápido. Sí, efectivamente es un protocolo, pero está muy cerca de decir que sí y que no. Ahora, recordemos también que este es otro punto, que no porque sea en redes sociales no hay una legislación vigente, no porque si Internet significa que la legislación vigente en el país no aplique, porque si yo calumnio a una persona, aunque lo haga por Internet, de todas maneras aplica, aunque sea por correo electrónico, aunque sea a través de Periscope. Entonces, las leyes también aplican para medios digitales, no necesita forzosamente haber una ley específica para este tema, es más bien hablar y ponerse de acuerdo, porque me parece que hoy las denuncias están siendo diario, cada día se están viendo situaciones nuevas y me parece que la autoridad se está viendo rebasada. Totalmente. Podría inhibir estas denuncias que nos dice Guillermo. Bien, Guillermo, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Retrovisor. Seguiremos el tema. Es un primer paso, podrías hacer la censura. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Ahí está.